El 11 de septiembre de 1942, un joven y apuesto soldado de 24 años llamado Edward Joseph Leonsky, fue ahorcado en la prisión de Pentridge, en Melbourne, Australia. Aunque sus crímenes se cometieron en Australia y no estaban relacionados con la guerra, fue juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte según la ley militar estadounidense. Esta fue la primera y última vez que un extranjero que cometió delitos en Australia fue juzgado y sentenciado bajo las leyes de su propio país. Eddie fue solo el segundo militar estadounidense en ser ejecutado en la Segunda Guerra Mundial. El primero, James Rowe, había sido condenado por asesinar a otro soldado y fue ahorcado en Arizona solo tres semanas antes. Conocido como el estrangulador del apagón debido a su afición por atacar a las mujeres por la noche en las calles poco iluminadas de Melbourne, Leonsky mató a tres personas y agredió a varias más en el transcurso de poco más de dos semanas del 3 al 18 de mayo de 1942. Manifestó que estaba fascinado por el canto de las mujeres y mataba a sus víctimas para llegar a sus voces. Leonsky nació en Kenville, New Jersey, el 12 de diciembre de 1917. Era el sexto hijo de padres inmigrantes polacos rusos, John Leonsky y su esposa Amelia, y creció en la ciudad de Nueva York. El historiador del crimen, Harold Schechter, señala que tuvo una infancia inestable, antecedentes familiares disfuncionales y problemas psicológicos típicos de los asesinos en serie. Su padre y su madre eran alcohólicos confirmados. Tenía siete años cuando su padre abandonó la familia. No mucho tiempo después, su madre, Amelia, se lió con otro borracho. Ella misma sufrió al menos dos crisis nerviosas, lo suficientemente graves como para llevarla a Bellevue, donde le diagnosticaron maníaco depresión y esquizofrenia incipiente. Desde una edad temprana, tres de sus hermanos fueron alborotadores crónicos y finalmente acumularon largas hojas de antecedentes penales. Uno de ellos terminó en una institución estatal, donde vivió el resto de su vida. Según todos los relatos, Eddie era la niña de los ojos de su inestable madre. Él, a su vez, tenía el tipo de apego profundamente perturbador hacia ella que se encuentra en otros hijos de mamá homicidas. En apariencia, Eddie parecía haberse elevado por encima de sus orígenes. Comenzó a levantar pesas en la adolescencia y finalmente desarrolló un físico impresionante. Después de abandonar la escuela secundaria en 1933, tomó un curso de secretariado de tres años y se graduó entre el 10% superior de su clase. Ocupó varios trabajos administrativos antes de emplearse como repartidor en la cadena de supermercados Gristed Bros. de Manhattan y posteriormente fue reclutado por el Servicio Militar de los Estados Unidos en febrero de 1941. A Leonsky no le fue tan bien en el ejército. Aunque era confiable y encantador cuando estaba sobrio, bebía mucho y era inestable y agresivo cuando estaba bajo la influencia del alcohol. Como resultado, siempre estaba metido en algún problema menor u otro mientras estaba destinado en San Antonio, Texas. Pero había estallado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no estaba en condiciones de ser exigente con quien servía al país y Eddie fue enviado a Melbourne, Australia a principios de 1942 incorporándose a Camp Pell en Royal Park. Por aquel entonces, se temía que Melbourne, con su puerto de aguas profundas y sus fábricas de construcción de aeropuertos y municiones de importancia nacional, fuera un objetivo de los ataques aéreos enemigos. Por lo que el primer ministro, Robert Menzies, en diciembre de 1941, impuso un apagón que oscureció las luces de Melbourne y sus suburbios. Se ordenó a los propietarios de tiendas y a los civiles que cubrieran sus ventanas al anochecer y las tiendas se vieron obligadas a cerrar a las seis de la tarde. Leonsky reanudó su feroz consumo de alcohol y solo unas semanas después de su llegada comenzó a atacar a las mujeres y a tratar de estrangularlas amparado en la oscuridad general de la ciudad. Las primeras veces fue interrumpido y tuvo que huir antes de poder cumplir su propósito. Luego, su ola de crímenes se interrumpió en la última semana de marzo después de que se ausentó sin permiso durante una juerga de seis días y lo arrojaron al calabozo durante un mes. Tan pronto como salió, comenzó nuevamente a beber y a acosar a las mujeres. A las 2 de la madrugada del 3 de mayo de 1942, Leonsky, extremadamente intoxicado, se encontró con Ivy Violet MacLeod, de 40 años, esperando un tranvía cerca de una tintorería. La estranguló hasta la muerte y la arrancó la ropa, pero se asustó cuando escuchó pasos. El cuerpo de MacLeod fue encontrado varias horas después, piernas separadas y pies metidos debajo de los muslos con los genitales expuestos. Su asesino no había tenido tiempo de violarla. Los periódicos locales lo denominaron el crimen del apagón. Una semana después, Eddie estaba en un restaurante cuando entabló una conversación con Pauline Buchan-Thompson, de 31 años, esposa de un policía y madre de dos hijos. Fueron a un bar después de cenar y pasaron varias horas hablando y bebiendo. Cerca de la medianoche, Eddie se ofreció a acompañarla a su casa. En el camino, la señora Thompson comenzó a cantar borracha. «Tenía una linda voz. Su voz era linda y suave y podía sentir que me estaba volviendo loco por eso», dijo en su confesión Leonsky. Este se enojó cuando ella se detuvo. «Me enojé y luego la desgarré. La desgarré». Unas horas más tarde, un vigilante nocturno encontró su cuerpo en los mismos escalones de su pensión. Al igual que la señora MacLeod, estaba casi desnuda con las piernas abiertas, pero no había sido violada. Horas más tarde, Eddie Leonsky, con resaca, le contó a un compañero soldado lo que había hecho. Hizo más declaraciones sobre los dos asesinatos en los días siguientes, pero su amigo no le creyó y no le dijo a nadie lo que estaba contando Leonsky, tiempo durante el cual Eddie llevó a cabo tres agresiones fallidas más contra mujeres. Su amigo, finalmente, lo tomó en serio la mañana del 19 de mayo después de que se encontrara el cuerpo de Gladys Lillian Hoskin, de 41 años, tirado en un lodo amarillo en las afueras de Camp Pell, donde estaban estacionados los soldados estadounidenses. La joven fue atacada mientras caminaba a casa desde el trabajo en la biblioteca de química de la Universidad de Melbourne. La noche anterior, Eddie había llegado pasada la medianoche, cubierto de pies a cabeza con el mismo barro amarillo. Demasiado borracho para limpiarse. Había consumido la increíble cantidad de 30 cervezas y 7 whiskys ese día, simplemente se quitó la ropa sucia y se derrumbó en la cama. El amigo de Leonsky, finalmente, acudió a la policía. Cuando fue arrestado, Eddie no fingió ser inocente. Rápidamente confesó y varios testigos de sus ataques abortados lo identificaron. De hecho, la evidencia en su contra podría no haberse sostenido sin esas confesiones, puesto que las técnicas forenses de la década de 1940 no habrían arrojado una coincidencia positiva con una víctima de sus pantalones manchados de sangre y el barro amarillo fácilmente podría haber sido recogido inocentemente por cualquier soldado borracho que tropezara al cruzar la zanja. Frederick Wertham, un destacado psiquiatra forense que nunca conocía a Leonsky, creía que estaba loco y los asesinatos fueron provocados por su retorcida relación con su madre. Que sus tres víctimas fueran todas mujeres considerablemente mayores que él es psiquiátricamente muy significativo. Inconscientemente vinculó sus voces con las de su madre. Toda la explosión psicológica ocurrió en un periodo de privación cuando estaba lejos de casa y separado de su madre, pero no de su imagen dominante. Los hechos constituyeron un matricidio simbólico. Sin embargo, los psiquiatras del ejército creían que, si bien Eddie Leonsky parecía un psicópata, no lo era y era plenamente consciente de la ilicitud de sus actos. Aunque los crímenes se cometieron en suelo australiano, el juicio se llevó a cabo bajo la ley militar estadounidense. Leonsky confesó los crímenes y fue declarado culpable y condenado a muerte en un consejo de guerra general el 17 de julio de 1942. El general Douglas MacArthur firmó personalmente la sentencia de muerte el 14 de octubre y una junta de revisión ratificó las conclusiones y la sentencia el 28 de octubre. Eddie mantuvo una actitud positiva y alegre en espera de la ejecución. Dedicó su tiempo a memorizar la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde y se convirtió al catolicismo y fue a la horca cantando una canción popular que se llamaba, irónicamente, It's a lovely day tomorrow, es un hermoso día mañana. Sus restos fueron trasladados varias veces antes de encontrar finalmente una tumba permanente en un cementerio militar en Hawái. Su caso inspiró al artista modernista australiano Albert Tucker quien hizo una pintura titulada Memoria de Leonsky. También sus crímenes sirvieron de base para la película La muerte de un soldado, estrenada en el año 1986. Como la semana pasada, Camino al terror agradece a Isaías Hernández por una nueva donación a este humilde canal en el que siempre tendrás la posibilidad de conocer, si no lo has hecho aún, a los criminales más impactantes de la historia contemporánea mundial. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias. Gracias. Gracias.